El Secretario de Educación se reunió con docentes y directivos de la Institución Educativa Pascual de Andagoya, esto para tratar temas concernientes a la infraestructura de este colegio, ya que se encuentra en un estado precario y esto afecta a la buena educación con calidad educativa. Estuvimos revisando toda la situación y la problemática que se presenta en nuestra institución, de las más importantes que ha tenido Buenaventura en su historia. Tiene una problemática un poquito compleja, tiene un tema de cubierta bastante complicado, el tema de las baterías sanitarias, los comedores escolares, que es la gran problemática de la mayoría de las instituciones educativas en Buenaventura. Llegamos a unos acuerdos, vamos a invertir unos recursos de manera prioritaria por situaciones que están presentando. Torres afirmó que ya se efectuó una reunión entre Planeación, Infraestructura y Hacienda para presentar esta problemática en el próximo CAT y así disponer unos rubros de regalías y hacer este trabajo. Pero ya el día de ayer tengo que ver la noticia del Pascual, que con el señor director de Planeación y Hacienda y el señor secretario de Infraestructura, ya nos reunimos y priorizamos la cubierta, todas las baterías sanitarias y el comodero escolar del Pascual de Andagoya para presentarlo al próximo CAT, de manera que los recursos de regalías nos lleguen para este o para el siguiente año, de manera que podamos hacer una inversión importante en esa institución. Hemos priorizado seis instituciones con los recursos de regalías y pues obviamente ya es una muy buena noticia también. Se espera que en el menor tiempo posible le brinden a esta institución las soluciones debidas para así contar con un plantel en óptimas condiciones. Gracias.